Miguel Gorelick, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel es el director de ValorCarne.com.ar Es la página www.valorcarne.com.ar Quiero hacer la siguiente pregunta. El otro día, en una de las informaciones de ValorCarne, aparecía que el precio del novillo en pie argentino era 60% más caro que el equivalente brasilero. Así es. Sin embargo, también en ValorCarne leo que los envíos de julio superaron a los de igual periodo del año anterior, 2015 contra 2014, acumulando un 21% interanual en los primeros 7 meses. Sí, señor. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Bueno, es bastante sencillo. La Argentina, a pesar del aumento que hay en este año sobre el año anterior, está exportando cerca de los mínimos históricos. Es decir, la Argentina desde hace unos cuantos años ha dejado de ser un protagonista relevante del mercado internacional para ser un personaje secundario. Estamos desde hace varios años alrededor de las 200.000 toneladas. Y Brasil exporta 10 veces más. No es de ahora que está exportando, hace muchos años es el primero o el segundo exportador mundial. Pero esto de alguna manera explica esta aparente contradicción en esa información o en ese par de informaciones a la que usted se está refiriendo. Ahora, la situación actual, a raíz del tipo de cambio atrasado y los derechos de exportación que pesan sobre las carnes, hace que el exportador argentino esté pagando un 60% más, como dice la información, que lo que está pagando en este momento un frigorífico brasileño que se está beneficiando de la fuerte devaluación del real de los últimos meses. Cuando acá en la Argentina se habla del tema de la devaluación, pasó hoy con el vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey, dicen no, no queremos devaluar, queremos una competitividad sistémica. En la producción pecuaria, ¿de qué estaríamos hablando? La verdad que no, digamos, por supuesto que la competitividad es importantísima para la economía argentina en todos sus sectores. Lo que pasa es que el atraso del tipo de cambio es tan manifiesto que parece muy difícil que se pueda ajustar esto sin una devaluación muy importante. Por ejemplo, si nos comparamos con el resto de los países de América Latina, nosotros hoy tenemos el peso revaluado, es decir, más fuerte, en alrededor del doble que el resto de los países de América Latina, si miramos lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años. Es decir, que para estar al mismo nivel que el promedio de los demás países, estaríamos hablando de una devaluación del orden del 100% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. ¡Una barbaridad! El desajuste es muy, muy grande y va a ser uno de los principales problemas que enfrente el gobierno próximo. Esto va a plantear seguramente la histórica puja mercado interno versus mercado exportador, pero nosotros necesitamos los dólares, porque los que no hay en el Banco Central son dólares. Bueno, lo de la puja mercado externo, mercado interno, es un invento, no sé si argentino exclusivamente, pero... Por lo menos latinoamericano. Bueno, no es un concepto muy difundido en el mundo, la verdad. Me parece que no se lo tiene que ver como una puja mercado interno a mercado externo, porque en definitiva, lo que ha pasado en estos últimos años, que por privilegiar el mercado interno, nos hemos quedado en una situación totalmente fuera de competencia, y la Argentina es el único, uno de los muy pocos países que en los últimos años ha bajado sus exportaciones en el orden del 20 o del 30%, y esto tiene que ver con la competitividad. Usted es autor de una nota muy valiente, que se tituló La Inevitable Devaluación Argentina. Sí. Bueno, no sé si es muy valiente. No, no, bueno, pero nadie quiere hablar de esto, de la devaluación, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿No? Y en esta nota se observaba un apartado que dice qué tipo de cambio necesitamos. Sí. Si hablamos de... Igual, el tipo de cambio que necesitamos, un 18-33, por ejemplo, tampoco es tan loco, ¿no? Bueno, es este casi 100% del que yo hablaba. Lo que pasa que, digamos, también hay que reconocer que una proyección de este tipo es muy teórica, porque en este tema intervienen múltiples variables. De todas maneras, uno de los argumentos que esgrimían los economistas con respecto a lo que puede llegar a pasar en el cambio de gobierno, es que si se daban ciertas señales al mercado, era probable que hubiera una invasión de dólares muy importante en la Argentina que vendrían para invertir o para colocarse en operaciones financieras. Y el mundo ha cambiado bastante en el último mes, con la ayuda de la devaluación de China de hace unas tres semanas, más o menos. Hoy, los rendimientos en muchísimos países en desarrollo ya alcanzan la tasa de interés que tiene la Argentina. Es decir, que no nos va a resultar tan fácil atraer dólares como se pensaba hace tiempo. Es correcto. Y esto va a poner una mayor presión en cuanto al nivel del tipo de cambio que necesita la Argentina. Miguel Gorelick, gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.